Sabemos que es una liga muy difícil en que cada partido pues cualquier equipo te puede poner las cosas complicadas, quedan muchos partidos de liga, queda mucha puntuación, estamos tranquilos porque estamos trabajando bien, tenemos confianza en nosotros, en el míster también, sabemos que lo vamos a sacar adelante porque al final un punto en un campo complicado que obviamente no nos vamos contentos porque siempre queremos ganar, queremos llevarnos los tres puntos que es lo importante pues para poder conseguir el objetivo cuanto antes y somos ambiciosos, está claro que deberíamos ir primeros, es verdad que bueno ahora venimos de una serie de empates pero nosotros luchamos por cada día por llevarnos los tres puntos y sabiendo la dificultad que tiene la liga y viendo resultados que se ven cada semana. Sí, como te has dicho estamos más que metidos al final, son muy pocos puntos que nos sacan por delante pero bueno estamos con confianza, estamos tranquilos porque sabemos que podemos también dar más y que debemos dar más para poder conseguir el objetivo que es verdad que como he dicho pues no estamos contentos con los resultados porque querríamos ir primeros y conseguir pues el objetivo cuanto antes pero es verdad que estamos tranquilos porque sabemos que podemos hacerlo, que confiamos en nosotros, en nuestro juego y que al final lo sacaremos adelante que es lo importante. Estamos encantados con nuestra afición, sabemos que nos apoyan, ya lo hemos visto en muchos recibimientos que hemos tenido, también queremos darle pues lo máximo, un pero yo creo que no es poner un pero sino siempre mejorar, intentar mejorar en todos los aspectos, por ejemplo pues cuando nos ponemos por delante intentar pues reservar el resultado y también pues ir a por más, poder meter el segundo pues para ir encarrilando el partido y bueno pues en el caso de que se ponga al revés pues que encajar un gol pues por ejemplo como el otro día pues sacar ese espíritu que tenemos como español y poder remontar el partido. Sí, estoy convencido de que sí, que nosotros estamos trabajando bien para conseguirlo, nosotros queremos ser jugadores y equipo de Primera División porque sabemos que es importante para nosotros, es importante para la afición, es importante sobre todo también para el club volver donde tiene que estar en Primera División, haremos todo lo posible, está claro para conseguirlo y confío plenamente en el equipo y yo creo que lo conseguiremos. Cualquiera de la plantilla que estamos aquí estamos más que preparados para jugar y para hacerlo bien el fin de semana igual que el compañero o mejor, es verdad que nos toca pues irnos con la selección para jugar el europeo que bueno pues siempre gusta a un jugador y es verdad que también es una pena pues no poder estar con el equipo ojalá hubiese también parón en segunda división y pudiésemos estar porque bueno también perderse pues partidos con tu club cuando te estás jugando cosas tan bonitas como lo estamos haciendo pues duele pero bueno confío plenamente en todos los jugadores, al final trabajamos cada día para que el que salga pues lo haga bien y independientemente de que estemos o no estemos tenemos que sacar la victoria. No me perderé ni un partido al final del equipo, seguiré cada día también hablando con los compañeros para ver las cosas que estoy seguro que irán genial independientemente de que no estemos aquí, obviamente estaremos centrados en la selección porque cuando vas con la selección y más pues lo que nos estamos jugando pues tienes que estar totalmente centrado en los partidos pero obviamente en los ratos de descanso veremos los partidos, veremos los vídeos que hacéis de entrenamientos y estaremos en contacto en todo momento con el equipo.